Mano derecha, arriba Ya llegó papá perro Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Huepa, huepa, venga Esa perro banda, con la mano arriba Esa perro banda, con la mano arriba Yo digo hue, tú dices pa Huepa, huepa, huepa Vamos a tocar la primer perro huepa Vamos a bailar, vamos a bailar Venga, vamos a bailar Con las perro huepas de papá perro Con la mano arriba, con la mano arriba Huepa, 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 huepa Con la mano arriba, con la mano arriba Con tus caricias, engañame con tus caricias Voy allá Engañame con tus caricias Engañame con tus caricias No, 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 no Es otra cosa Tijeras Tijeras Mi vida estás pegando, mi vida estás pegando Hay el amor y la alegría Hay el amor y la alegría ¡Muñata, sabroso! Hay el amor y la alegría ¡Muñata, sabroso! ¡Loda la perra, banda! ¡Muñata, sabroso! ¡Muñata, sabroso! ¡Muñata, sabroso! ¡Muñata, sabroso! ¡Ya te pasaste el amor, poli! ¡Dale, venga! ¡Dale, venga! Y si preguntan qué llegó ¡Corona, de Reyes! ¡Ándale, güey! ¡Venga, escúbete, ganó, güey! ¡Ganá! 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 ¡Sagroso! 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 ¡Venga, güey! ¡Áñuch! ¡Venga, gente! ¡Paquetita! Espérame, espérame. Dale cabeceo. Ponle cabeceo. Arriba el cabeceo. ¡Pa, pa, vea! ¡Vamos! ¡Ponido! ¡Y papá perro! ¡Tijeras! ¡Y la 45! ¡Y la 45! ¡Ándale! ¡Bravo, suficial! ¡Vale! ¡Como le hacía Miguelón! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Cumbia! ¡Y señor! ¡Dónde la familia! ¡Dónde la familia! ¡Llego, echado! ¡Ándale! ¡Vuelce! ¡Este cabezón! ¡Las putas! ¡Felic! ¡Todas las bandotas! ¡Ándale, mi pocho! ¡Súbale, papá! ¡Un 10! ¡Toda la perro! ¡Banda! ¡Bruja, rujita! ¡Winny! ¡Este brazo! ¡Este brazo! ¡Sampión! ¡Fuega! ¡Braso! ¡Regresamos! ¡Bruja, rujita! ¡Vamos! ¡Bruja, muy rojo! ¡No, no, no! ¡E-es! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa!